Hey, vamos al grano. Conocimientos básicos que tienes que usar al momento de que estás grabando. No importa qué cámara estés utilizando, un celular, una GoPro o tu propia cámara. Estas reglas se aplican para lo que sea. Hey, hey, ¿cómo están? ¿Te ha pasado que revisas tus videos según tú ya están perfectos y que estás haciendo el mejor avance posible y tienes la mejor cámara, pero aún así no tienes esa calidad que quieres? No es debido a la cámara, es debido a los ajustes que utilizas en tu cámara. Sin importar cuál sea, es como lo dije. Esto son reglas de oro y las reglas no son al 100% para romperse. Hay algunas que sí, por eso está la parte de la creatividad. Sin embargo, en este tipo de reglas son mandatorias en cierta forma para algunos aspectos visuales que tienes que utilizar. El primero y el más sencillo y es el que manda todo es la regla de los 180 grados. Cuando tú estás grabando, es importante que sepas a cuántos fotogramas por segundo estás grabando. La velocidad de obturación tiene que tener el doble de tus fotogramas por segundo. Eso quiere decir que si estás grabando a 24 cuadros, tengo que tener a fuerzas 1 sobre 48. No existe el 1 sobre 48, pero está el 1 sobre 50 o 55 o 60. Tú utilizarás el más cercano que esté arriba del doble de tus fotogramas por segundo. Esto es por regla. Si quieres hacer un slow motion, no lo vas a poder lograr si estás grabando a 24 o 30 cuadros por segundo. ¿Qué está pasando? Te explico rapidísimo. En un segundo, imaginemos que esta línea es un segundo. ¿Cuántos cuadritos o cuántas fotos voy a meter en un segundo? Si tengo 24, voy a tratar de hacer un slow motion con esto. Voy a alargar este segundo hacia 2, 3, el tiempo que sea necesario. Y estos segundos, lo que va a pasar es que no tengo material y van a empezar a generar espacio. Por eso, para tú tener un buen slow motion, es regla que tengas 60 cuadros mínimo. Para esto, cuando estamos en 60, 120, 240, ya son slow motions bastante, bastante, que se disfrutan. Y no vas a tener estos movimientos robóticos que realmente no te agraden. Las composiciones. Sé que a veces son un poco tediosas la parte de la composición, pero son lo más útil. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a interpretar la escena o a tratar de darle un sentido al por qué tú estás haciendo esa toma. Si hacemos ciertos encuadres en donde nos guíen hacia el personaje principal, hacia donde tú quieres visualizar, es cuando más impacto visual vas a tener hacia tu espectador. No es solamente grabar por grabar. Ya rompimos esta barrera de estar grabando constantemente. Ahora vamos a mejorar. Por eso las composiciones, si las empezamos a aprender como regla de los tercios, líneas, línea, triángulos, simetría, todas las reglas de composición que hay nos van a ayudar a que podamos hacer que nuestro espectador que esté viendo nuestro video se interese en algún punto específico que tú quieres marcar y que vas a guiar la mirada de este espectador. Esto también nos va a ayudar a intensificar la escena o a intensificar la toma. Por ejemplo, si estamos haciendo un blog de viajes, es muy padre cuando tú juegas con estas composiciones para presentar un lugar o para hacer una guía y hacer que tu personaje y que todo el espectador siga al personaje durante su travesía en lo que va a estar haciendo. Estas reglas de composición nos van a ayudar para impulsar más nuestra historia. Otro de los puntos importantes justo son los movimientos de cámara. Todo movimiento en nuestra cámara al momento que estamos haciendo video va a impactar y va a influenciar de una cierta manera a nuestro espectador. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos un movimiento como un Dolly In o un Dolly Out, ejemplifiquemos el Dolly In. Es un movimiento de cámara hacia adelante que vamos con una toma y vamos hacia el frente y un Dolly Out vamos hacia atrás. El Dolly In me va a ayudar a que el espectador se adentre un poco más en la historia o en lo que vamos a querer mostrar. Estos son muy buenos movimientos de cámara que nos ayudan a introducir a ciertas tomas o algún objeto. Y lo contrario, en un Dolly Out vamos a hacer que el cerebro descanse, vamos a mostrar el área, vamos a que el espectador disfrute del ambiente en donde está. Tracking. Vamos a hacer un movimiento lateral, ya sea de derecha o de izquierda, para hacer un seguimiento del personaje o para presentar ciertos objetos. Esto nos va a ayudar a que nuestro cerebro en el espectador lleve esa analogía de que va en continuación, sobre todo cuando vamos del lado derecho. Cuando haces lo contrario, un tracking del lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Aprendemos a leer de izquierda a derecha. Por eso cuando hacemos un tracking de derecha a izquierda, estamos haciendo un sentimiento de estrés hacia el espectador. Esto va a causar que estamos haciendo como si regresara. Ojo, esto no es regla, ¿ok? Pero sí es un punto que te va a ayudar a que cuando una persona ve una toma que va de derecha a izquierda, puede llegar a sentir una sensación y una emoción de estrés. Esto puede ser un poquito sensible dependiendo de cuál sea tu intención. Hoy en día vamos a tratar de mejorar nuestros videos. Vamos a dar el paso de solo grabar a vamos a dar el paso de grabar con intención y que tenga un sentido para que la gente se mantenga más tiempo en nuestros videos. Es un poco más de historia, tenga más sentido. Otro punto, efectivamente, es la narrativa. Esto lo he mencionado en varios de mis videos. Si tú no te enfocas en que la narrativa de tu video tiene que ser interesante o que tiene que llevar una buena historia, es más probable que la gente no quiera visualizarlo o que no conecte contigo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un video es transmitir una emoción, transmitir un sentimiento que pueda conectarte con tu espectador. Si tú no logras esto en tu historia, difícilmente el espectador te va a dedicar su tiempo porque no estás conectando con ellos. Por eso, fíjate bien en lo que estás diciendo, fíjate bien en cómo vas a estar grabando y haciendo tu historia para que el espectador se interese en lo que le estás tratando de decir y lo sienta. Otro tip, el balance de blanco. Tiene que tener un buen equilibrio en tus colores, que ni esté tan, tan cálido ni tan frío. He hablado sobre colorimetría, aunque me gustaría hacer varios videos de la colorimetría porque sí es un tema bastante interesante. Si nosotros no nos dedicamos a que tengamos una buena textura en nuestros colores, eso puede influenciar a que tu imagen no se vea como de verdad. Debería de ser y que pueda sentirse hasta un poco muy digital y muy saturada. Lo que tenemos que hacer es controlar la temperatura de nuestra cámara, sea del celular, de la GoPro o de tu cámara digital. Esto va a ayudar a que cuando estés haciendo correcciones de color en tu programa de edición, saques el mayor provecho de los colores y tampoco estés teniendo muchos cambios de la imagen. Hay que hacer mención de lo que va a ser el perfil de color. Si lo vamos a grabar en un perfil en donde esté saturado como un log, como es este que yo estoy grabando, y que me va a ayudar al momento de hacer mi corrección de color y que, pum, cambien mis colores de esta manera, o que lo voy a estar grabando de forma natural. Que aquí viene mi recomendación, si tú no sabes todavía editar color en tus programas de edición, es preferible que lo estés tirando en un perfil de color que ya venga por default en tu cámara, para que así no tengas tantos problemas al momento de estar corregiendo tu color. Pero si quieres aprender y quieres mejorar tus colores, obviamente te lo recomiendo que estés tirando siempre o grabando en formato log, perfil de color log. Es lo mejor que podrías tener porque tú tienes el control. Y si no quieres perder tanto tiempo en la parte de corrección de color, pero quieres grabar y mejorar tu calidad de video, por eso aquí en la página te dejo para que tú compres los Lutz de color del estilo de Chuck Ross. Así que ya no es un pretexto de no saber colorear. Lo tienes muy sencillo en la página de RossProducciones.com. Ahí encuentras mis perfiles de color. Este punto va enfocado a la iluminación. Hay que aprender a controlar la iluminación, ya sea en el exterior o cuando es luz de estudio o cuando son lámparas o las de tu habitación. Todo lo que tenga que ver con la iluminación tienes que aprender a controlarlo, sobre todo en la parte de video. Es muy importante porque eso va a hacer que tu video se vea más cinemático o que tenga una mejor textura. Este fue el video de esta semana. Coméntame qué puntos tienes o cuáles son tus mayores dificultades al momento que tienes una grabación o que estás grabando tus videos. Recuerda que me puedes escribir en los comentarios las dudas que tengas o también en mi página web. Yo te voy a contestar todo lo que pueda para que vayas mejorando siempre como creador de contenido. Ese es el objetivo. Hay que crecer juntos y vamos mejorando cada vez más. Pero bueno, yo soy Chuck Ross. Si no me conoces y es tu primer video que conoces de mí, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos la próxima semana.